hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este mclaren 720s que está decorado con los colores del auto ganador de las 24 horas de le mans edición 1995 y bueno el 720s steel tem es un modelo con un con un diseño exclusivo obra de la filial de mclaren mclaren especial operations y como este costo y como es de costumbre está lleno de detalles únicos que sólo disfrutará un afortunado cliente y bueno ahora vamos a hablar de aquello bueno como sabemos mclaren especial operations la división de personalización más exclusivo del fabricante automotriz de walking ha revelado un mclaren 720s con un diseño bien con un diseño nuevo totalmente exclusivo se trata se llama steel tem es un nombre muy apropiado para esta unidad tan oscura como veloz y bueno pero que sin embargo no evitará que mucho lo puedan observar y con los ojos bien abiertos bueno especialmente por la nueva pintura que que cubre la carrocería bautizada como smso defined sart grey un nombre muy adecuado para un para un auto o sea para un color que está inspirado en el mclaren f1 gtr auto que ganó las 24 horas de le mans del año 1995 y bueno su aspecto metalizado con contrasta con una serie de detalles que bueno en un vermilion red que sirve para acentuar las líneas de la sinuosa carrocería el 72 de este 72 0s por ejemplo el parachoques y el capó desde la parte de donde parte hasta hasta llegar a la zona trasera a la altura del motor y bueno unos unos detalles que fueron pintados totalmente a mano por maestros artesanos de mco y han costado 200 horas de preciso trabajo bueno esos detalles en rojo también están presentes en una llanta de aleación super ligera con 10 radios cada uno pintado en color negro sanitado también está presente la fibra de carbono carbono si en acabado en una buena cantidad de elementos como tales como los tomas de aires trasero delanteros y posteriores en los espejos retrovisores y en la parte y la cubierta trasera también está y bueno el interior tiene un enfoque muy deportivo con alta dosis de fibra de carbono y alcantara en color negro con costuras en rojo junto con con otros elementos en el mismo interior añadiendo además los habituales detalles de mco y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao chau chau chau